En estos momentos, están ingresando al Palacio Legislativo. Primero entrará un contingente caminando. Queremos seguridad, queremos seguridad, no al fiscal carnal, no al fiscal carnal, no al fiscal carnal, no al fiscal carnal. Compañeros, compañeras, a mí me da mucho gusto que el pueblo de Guanajuato se manifieste en esto que dicen que es la casa del pueblo y donde en estos momentos les prohíben la entrada, les hacen mil trampas para que no lleguen hasta este lugar, desvían los camiones. ¿Qué clase de casa del pueblo tenemos en donde el pueblo no es bien recibido? Mientras adentro se lleva a cabo una ceremonia cartonada como siempre, votando contra el pueblo decisiones como son los ingresos y los egresos, aumentando los impuestos a todo el pueblo, pero eso sí, evitándose bajar los salarios altos de los niveles del gobierno del estado de Guanajuato, empezando por el gobernador Diego Sinué, aumentan los impuestos desde el 4% hasta el 58% en nuestros municipios. La postura de Morena es muy clara y nosotros acompañamos esa postura aquí en el Congreso del Estado. Estamos en contra de nuevos impuestos, estamos en contra de incrementos a impuestos existentes y estamos en contra también de la regresión, del regreso de un impuesto como es la tenencia. ¡Soy el gobierno! ¡Soy el gobierno! ¡Soy el gobierno! ¡Soy el gobierno!